Hoy en un minuto más o menos el Kea Nestor Notabilis, es una especie de aves y taciforme de la familia Strigopidare, es endémico de Nueva Zelanda donde habita en la zona alpina de la isla sur, aunque habitó ambas islas en el pasado, y de vez en cuando todavía se pueden ver individuos vagabundos en la isla norte vive principalmente en bosques de tierras bajas, y zonas montañosas siendo una de las pocas especies de loros, que habitan en paisajes nevados el Kea pertenece a la familia de los loros de Nueva Zelanda, que evolucionó aisladamente en Nueva Zelanda durante millones de años en Nueva Zelanda hasta la llegada de los seres humanos, casi no habían mamíferos terrestres aparte de algunos cuantos murciélagos por lo que la fauna evolucionó de manera muy particular como casi todos los loros el Kea tiene una alimentación principalmente herbívora pero son únicos entre todos los loros ya que a veces se alimentan en basureros y de carroña llegando en muy raras ocasiones a matar corderos o incluso ovejas adultas enfermas sin embargo aunque solo hacen esto en muy raras ocasiones en el pasado su reputación como asesinos de ovejas se llegó a exagerar a tal punto de que hay quienes los llamaban el lobo del aire como resultado en el siglo 19 y gran parte del siglo 20 la especie fue cazada hasta el borde de la extinción se estima que para 1970 cuando recibieron protección parcial del gobierno se habían matado a unos 150 mil ejemplares y no fue hasta 1986 que el gobierno finalmente les otorgó protección total actualmente se considera una especie vulnerable a la extinción sus principales amenazas son la competencia y depredación de especies invasoras como ciervos perros gatos y ratas y que algunas personas sobre todo granjeros todavía los matan por considerarlos una molestia